En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi amor, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. En misericordia de mí, oh Dios, con tu llagos a mi compasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!